¡Suscríbete al canal! ¡Ya cantamos! Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el acierto en horas inciertas Todo eso que te digo, pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Fuerteza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada No dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el acierto en horas inciertas No dices verdades tan grandes con frases abiertas ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es David Avendaño, gracias a toda la comunidad de Yonkers que vino a esta manifestación artística, a esta demostración, en la solidaridad con los 43 estudiantes que fueron desaparecidos. Estamos muy contentos de recibir tanto apoyo de la gente, su participación fue muy importante porque esto es para todos nosotros, gracias por darle voz a sus palabras, gracias por darle presencia a su cuerpo, porque esto es para ustedes y esto no es la primera vez, esto no se acaba aquí. Esto es el comienzo de algo muy bonito que se llama unión, unión por una humanidad justa, unión por un mundo justo para los ciudadanos, para el pueblo. Muchas gracias Yonkers, muchas gracias Yonkers Boys, muchas gracias a toda la gente que vino, muchas gracias a todos los negocios que nos ayudaron, muchas gracias por el permiso, gracias a todos y cada una de las personas que vinieron, que pusieron su vela, que trajeron sus globos, que participaron, muchas gracias de verdad. Gracias por ver el video.